Hola soy Re, ¿hay alguien acu? ¿Por qué casi no hay nada acu? Vaya esto huele a estiércol de rinoceronte. Creo que me mandaron a comprar esmeraldas pero solo he entrado a una mina sin nada. Ups está quemando la casa. Todo por intentar cocinar un microondas en el horno. Se nota que soy muy mala cocinando. Pero. ¿Qué? Acabas. De hacer. Alice explícame que paso y que hiciste para quemar la casa. Se te quemó la cocina. Se te cayó el lanzallamas. Ahora voy a tener que pagar los daños. ¿Cómo se te ocurre quemar la casa de mi hermano mayor? Esa casa costó más de 500 mil millones de dólares. Ahora quiero que te vayas a disculpar con mi hermano y decirle que es lo que hiciste y ahora voy a tener con comprar otra casa para mi hermano. Ok ok ok. Iré a disculparme pero no me grites en la cara. Te explico yo estaba aburrida y decidí hacer la comida pero como no sabía cómo usar el microondas lo terminé echando al horno donde exploto. Y tuve que salir de la casa para evitar el fuego que se expandía. Ok Alice. Ahora vete a disculpar con mi hermano mayor de lo que hiciste y no. No te estoy tratando como si fueras mi hija. Solo es para que dejes de hacer cosas como esas. Como la vez que querías volar pero al final te dio flojera. Y si te lo preguntas. Si estás castigada por 5 meses así que no podrás salir de casa ni mucho menos jugar a las cartas con Joaquín el ente negro. No te quedo claro. Ok Surly pero no me trates como si yo fuera tu hija. Aunque si me lo merecía por los daños que hice así que me iré a disculpar tu hermano y no podré salir. Además estaré castigada por hacer muchos destrozos. Si Surly fuera mi papa las cosas serían peor. La verdad estoy demasiado enojado con esto. No puedo imaginar que Alice incendió la nueva casa de mi hermano mayor. Solo espero que cumpla con su castigo en su cuarto. Oye Surly. ¿Por qué Alice está llorando en su cuarto? ¿Y de qué incendio estabas hablando? ¿Acaso Alice hizo algo malo? Bueno Ruina te explico. Alice la Fénix Azul está castigada por incendiar la casa de mi hermano mayor. Y yo me enojé porque vi a Alice salir de la casa y ver fuego en la casa. Y eso fue lo suficiente para enojarme mucho. Le dije que estaba castigada por incendiar la casa de mi hermano. Si bien a Alice no la trató como si yo estuviera regañando a Nifty en Azbin Hotel. Solo le dije que vaya a disculparse con mi hermano y luego de pagarle los daños a mi hermano. Volví a casa y la encerré en su cuarto como castigo. Así que ella queda castigada por 5 meses sin salir de casa. Gracias por ver el video.